Con mucho sufrimiento y sobre los minutos finales, defensor Sobraya venció por dos goles a uno a su clásico rival Alianza Pocoyay. Con este resultado, el equipo naranja se mantiene como líder del torneo de la Copa Perú en el distrito de Pocoyay. Los otros equipos empiezan también a ponerse en forma y eso hace que los que se van quedando en la parte física vayan sufriendo las consecuencias. Eso es lo que nos pasa ahora y creo que podemos solamente solucionarlo nosotros mismos. Desde el inicio del campeonato de la primera división, defensor Sobraya ha mantenido cierta regularidad en su juego. En la séptima fecha enfrentó a Alianza Pocoyay, a quien logró vencer en el último minuto. Obligatoriamente el equipo debe jugar bien y ganar. Estamos buscando la mejor forma, estamos buscando que haya un buen ordenamiento táctico. Pensamos que en lo sucesivo el equipo tiene que mejorar. El marcador fue abierto al minuto de juego. Defensor Sobraya se confió demasiado y esto fue aprovechado por Cristian Mejía para poner el 1 a 0 favorable a Alianza Pocoyay. Con ese resultado, ambos equipos se fueron al descanso. Fue un buen rival de Alianza Pocoyay, no solo con nosotros, porque también jugó con Huracán y le ganó el partido. Y Alianza no es cualquier equipo, es un buen equipo que trabajándolos puede salir más adelante. En el segundo tiempo, defensor Sobraya presionó y atacó de manera incesante. Cuando todo parecía perdido, apareció Luis Chávez para empatar el marcador. Sobre el minuto 90, Lene Ruiz anotó el 2 a 1 final a través de la vía penal. Pese a la victoria, el comando técnico y los jugadores del defensor Sobraya no quedaron conformes con la forma de juego del equipo. Los integrantes del elenco naranja se comprometieron a mejorar sus actuaciones para obtener el título.